Un grito de montadentro se abuelta de mi guitarra y se vuelve a echar la antigua voz milenaria Un grito de montadentro se abuelta de mi guitarra Un grito de montadentro se vuelve a echar la antigua voz milenaria Un grito de montadentro se vuelve a echar la antigua voz milenaria Consuelo de las serpichas, el caje se encuentras y la talla de la fiesta para celebrar el regreso Formada de melodías viajando a través del tiempo se vuelve a echar la carrera como el destino sin dueño Un grito de montadentro se vuelve a echar la antigua voz milenaria Un grito de montadentro se vuelve a echar la antigua voz milenaria Un grito de montadentro se vuelve a echar la antigua voz milenaria Un grito de montadentro se vuelve a echar la antigua voz milenaria